Sí, pues mejor para no causar suceso. Claro. Ok, creo que al final de cuentas los que llevan control son ustedes. Este es una autoridad federal. Ellos son federales iguales. Están en custodia. Pero pues parte de su sucia es custodia. Claro, claro. Pero aquí es el mismo nivel de autoridad federal, ¿no? Sí, es federal. ¿Ustedes son los jefes de esto? Sí, claro, claro. ¿Qué entusias? Pueden llevar ellos un control por la paralela. Sí, así como el estatal apunta, pues está colado, están apuntando. Y luego es para mantener el orden. Están demasiado cuidadosos. Sí, está bien, está bien, pero... Buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de Proceso y.com, el periódico del Puerto. Estamos aquí esta mañana, aquí en las instalaciones de la Junta Distrital 02 del INE, donde pues esta mañana llegaron los primeros paquetes con las boletas electorales que se van a utilizar el día de la elección, el domingo 2 de junio próximo. Llegan fuertemente custodiados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Secretaría de Marina, quienes están aquí al pendiente del movimiento de los paquetes, la descarga de los paquetes, para lo cual se ha hecho aquí una valla de personal del INE, que desde temprano estuvieron aquí, pues esperando la llegada de esta unidad de mudanzas. Es una unidad de mudanzas de la empresa, ¿qué? Muebles y Mudanzas, 800M y M Mudanzas, Servicio Público Federal, que trae estos paquetes, estos paquetes la mañana de hoy. Aquí está el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal. También se encuentran aquí elementos de la Armada de México y, por supuesto, personal del INE, encabezados por la licenciada Rebeca Ancona, que esta mañana realizan la descarga de los paquetes. Aquí pueden observar ustedes, pues se los están... Se los están pasando uno por uno para resguardar en la bodega destinada para este fin. Allá está la licenciada Rebeca Ancona, en la parte de arriba de la unidad, vigilando y supervisando la descarga de las boletas. Aquí reanudan la bajada. Están presentes también, hay representantes de los partidos políticos, personal del INE. Aquí supervisando la descarga. Les invitamos a compartir el video para que más gente se entreguen en lo que pasa aquí en el Puerto del Progreso. Estamos en vivo y en directo desde la Junta Distrital 02 del INE del Instituto Nacional Electoral de cara al proceso del próximo domingo 2 de junio. Gracias. 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 ¿Quieres allá preguntar cuántas boletas son? Sí. ¿Qué número es? ¿Cómo que qué número es? ¿Qué número de boletas llegaron? 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 5,532. Gracias. Muy bien, nos están proporcionando aquí el número de boletas que llegan el día de hoy, que son 995,532 boletas. Digamos, prácticamente cerca del millón de boletas para la elección, en lo que viene siendo todo el Distrito 02 Federal, que, como se sabe, tiene un área, un territorio de 48 municipios, siendo este la cabecera, el puerto de progreso, es la cabecera del Distrito 02 Federal, y abarcando diversos municipios en toda la zona. De influencia de este Distrito 02. Casi un millón de boletas se están descargando el día de hoy, en este proceso en el que participa personal del INE. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Se amontonan. Se amontonan para querer bajar las cajas realmente bastante, bastante pesadas. Todavía falta más o menos por a la mitad del camión. Falta prácticamente la otra mitad para descargar. Y pues ahí la licenciada Rebeca Ancona, muy al pendiente de esto, muy al pendiente de la descarga de los paquetes. Todo se realiza de acuerdo, de manera ordenada para estivar las cajas al interior de la bodega y facilitar después el reparto. Aquí nos encontramos, como les decíamos, en las instalaciones de la Junta Distrital 02 del INE, donde esta mañana se efectúa la descarga de las boletas que se utilizarán en la elección del próximo 2 de junio. En el caso de Progreso, en el caso de Progreso para la elección de presidentes municipales, por ahí, pues como ustedes saben, teníamos el conocimiento de un total de cinco candidatos y sus respectivas planillas registradas, pero por ahí nos enteramos de que se alcanzó a registrar otra planilla más, una sexta planilla por parte del Partido Verde Ecologista. Nos llegó información ahí de que hay un candidato más, en este caso una dama, una mujer, que encabezará la planilla del Partido Verde Ecologista, de modo que los progresoños estarán votando entre un total de seis opciones, seis opciones encabezadas por los diferentes institutos políticos. Muy bien, pues esta actividad va a continuar, nosotros vamos a hacer una pausa. Les recordamos, están realizando la descarga de casi un millón, casi un millón, son 995 mil 532 boletas electorales, casi un millón de boletas que se están descargando esta mañana, aquí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en el Puerto de Progreso, que es cabecera, cabecera del Distrito 02 Federal. Y aquí, pues la movilización, la descarga, a cargo de la licenciada Rebeca Ancona, muy al pendiente de esto, y bajo la custodia de personal de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal. Gracias a todos, compartan la transmisión, seguimos en la señal de progresión.com.